Dambody's with I einged up Dambody's with I war Все crushing Ah, ah, ah 何 stepj Ah, yeah, ah, wow, ah, yeah Rock'n'Rollie Ah, yeah, ah, wow Ah, yeah, rock'n'Rolle Ah Wa, wa yeah Yugan love y está tranquilo, una balacera en tu cinema será tarantino Vuela cada bala y barra lejarras de compadre Con dos anime ni saña en barra party clandestino Y mata asesinos Fucking guacho resentido, está frustrado Me lo metí de cinco años, rapeo, bajo un aro Yo era papi hasta Harley del barrio, son Cayetano Yo era fuerte Chibet que troca, pero a tu modo Naga, rocko, morabilla Fumo porro mientras me tatúa las costillas Vengo a tu rapero raspándose las rodillas Le tengo a mi doña, a tus gemenos, a tus pandillas Pa' mi tu y a' que' ella sigue en comillas Yo no fronteras que piso la villa Ni mucho menos el barro en las zapatillas Pero si chanteo, los dientes me brillan Guachines me invitan, el Seba se pasa la línea amarilla Veré a apatear, siendo la guerrilla Con todas esas fecas que se quedan pillos Cuando saco el brillo de cada cuchilla Yuga sonando de roca a Sevilla Muletilla, la pelota Miro la aventura basado de rock'n'roll Rock'n'roll No me mató la puyala Fumo y floja Pero papi tranquilo, no se enoja Porque tengo tu angelita en la cama y casi se moja A David Yuga le compré una tamba roja No me mató la pien Riviera Ar contre el cómo se moja Mirar la pelota basada Pero papi tranquilo, no se enoja ¿No, por favor no se enoja Mirar la pelota план y casi se enoja ¿Qué mata lo en el futuro, no se e caula sin头? Fec Aberdeja ¡Gracias!